San Ignacio University, vive tu sueño, presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Esto es Código 58 y quiero comenzar haciendo un breve comentario porque Juan Guaidó cumple hoy 90 días desde que asumió la responsabilidad de encargarse de un puesto que hoy está usurpado. Y ese mismo día, hace tres meses, también asumimos los venezolanos nuestra responsabilidad de acompañarlo, de acompañar esta ruta. Cuando pensemos en evaluar su desempeño, porque eso es lo que solemos hacer con los políticos, pensemos también en evaluar nuestro desempeño como ciudadanos, porque solamente asumiendo entre todos esta responsabilidad que la historia nos ha dado, no solo a los dirigentes, sino a cada uno de nosotros, es que podremos llegar juntos a volver a vivir en democracia. Solo un breve comentario para que entremos en materia. Lo hablamos con otros presidentes, por supuesto que también lo hablamos, lo hemos hablado con la mayoría. Ahora, responsablemente, como presidente encargado, como presidente del Parlamento, debemos evaluar las opciones, igual están en disposición de ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la verdad. Y ya lo han dicho muchos de los aliados, que pudiera ser prematuro el día de hoy. Y también, lo que nos queda claro, como venezolanos, es que dependen de nosotros. Incluso, invocar desde otros países algún tipo de doctrina, que de nuevo, es muy parecida a lo que es responsabilidad para proteger. Ha dicho el presidente encargado de Venezuela, que sigue, de alguna manera, respondiendo preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de invocar la cooperación internacional, y declara que ha mantenido comunicación con algunos mandatarios sobre la doctrina Rol II, en el caso venezolano, que fue una propuesta del presidente Ecuador, Lenín Moreno, ante la OEA. Pero insiste en que se deben construir las capacidades para que los aliados no lo consideren prematuro. ¿Cómo hacer que los tiempos de los venezolanos coincidan con los tiempos de la comunidad internacional? Ese es el primer código que vamos a descifrar esta noche. Y para ello tenemos con nosotros a la Coordinadora Nacional del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado. Es ingeniero industrial con una maestría en finanzas. Fue diputada a la Asamblea Nacional precandidata presidencial en 2011. Y en noviembre de 2018, figuró en una lista de la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes de ese año. Nos atiende vía Skype y le agradecemos el contacto a María Corina Machado. Buenas noches, ¿cómo está? Encantada de saludarte, Mariana. Un placer. Igualmente. Bueno, comenzar por esto que plantea nuevamente hoy la fracción del 16 de julio. Reitera la necesidad, consideran de invocar la responsabilidad de proteger del artículo 187 de la Constitución, el numeral 11. Y dice el presidente Guaidó, lo hemos contemplado, pero cita nuevamente lo inoportuno que consideran los aliados. Y hace referencia a lo que dice Elliot Abrams. Quisiera su posición sobre esto. Bueno, en primer lugar, yo coincido con lo que tú planteas en el sentido de todo lo que se ha logrado en estos meses, estos años de lucha, y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos en derrotar, desmontar y sacar de raíz un sistema criminal. Esto no es una dictadura, y esto es muy importante insistirlo, es un estado criminal que ha favorecido la convergencia de todas las redes más oscuras del planeta, apropiándose, ocupando el territorio venezolano, destruyendo las instituciones y, por supuesto, promoviendo de manera internacional la muerte y la huida de los venezolanos. Hoy los venezolanos hemos entendido muy, muy claramente que un sistema criminal, que además tiene vocación expansionista, es decir, no se queda en las fronteras venezolanas, no está dispuesto a dejar el poder ni por la vía electoral, ni por una vía de falsos diálogos, sino que como toda corporación criminal, solo va a ceder ante la fuerza real, ante una amenaza real, una amenaza severa, una amenaza inminente. Y de esto se trata, de esto se trata. Y por eso yo también coincido con parte de tu planteamiento cuando decías cómo hacer que los tiempos de los venezolanos sean los tiempos de nuestros aliados. Porque los aliados pueden tener otros temas en su agenda, interna o internacional, pero para los venezolanos cada día que Maduro y sus mafias se quedan en el poder significan muertos, muchos muertos. Así que es nuestro deber, y allí está la responsabilidad de todos, como ciudadanos, de hacer que esos aliados internacionales valiosos, comprometidos, y que estoy convencida que además no tienen vuelta atrás en su lucha para desmontar esta estructura criminal, asuman la urgencia y los plazos que para los venezolanos hoy significa la salida definitiva de este sistema criminal. Ahora, el presidente encargado dice que hay que construir esas capacidades y pareciera que el orden de los factores para él altera el producto. Es decir, no puedo solicitar algo que a priori estoy convencido de que no me van a dar. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo se hace esa diligencia ante quienes toman estas decisiones en la comunidad internacional? ¿Quién lo hace y cómo lo hace? Bueno, hay muchas formas, hay contactos directos, hay algunos que además tienen, por obvias razones, que ser privados, y otros que son de naturaleza pública, de movilización, de presión, de enviar una señal clara, no solamente a los actores internacionales, también al régimen de Maduro y sus respaldos, que son, como hablamos antes, de naturaleza muy diversa, desde la guerrilla, de la FARC, el ELN, los carteles de la droga, el contrabando de armas, de minerales, hasta ciertos gobiernos de países que están muy distantes, que por razones geopolíticas o económicas quieren darle carga a la permanencia de Maduro. Pero que en el fondo todos saben que va de salida, que va a salir, que va a desmontarse, a ser derrotado. En este sentido, yo creo que es muy importante que la Asamblea Nacional interprete lo que es la urgencia, lo que es la voz de los venezolanos, y de allí el planteamiento de activar el artículo 187, número 11. Nadie está diciendo que el día siguiente va a producirse una reacción internacional. Lo que estamos diciendo es que eso envía un mensaje inequívoco al mundo, un llamado desde Venezuela, del pueblo de Venezuela, a través de un poder que tiene legitimidad, como la Asamblea Nacional, de decir, queremos que se invoque el principio de la responsabilidad de proteger, la hora de actuar es hoy, no se puede postergar la reacción firme y combinada, una operación combinada, interna y externa, que haga entender a estos actores que hoy sostienen a Maduro que el tiempo se acabó. Mira, Mariana, en el pasado nosotros vivimos varios momentos de nuestra historia, momentos en los cuales los líderes de entonces buscaron apoyo internacional, desde Simón Bolívar, pasando por Rómulo Betancourt, y nunca esperaron a que fuese un ofrecimiento por iniciativa externa, sino que fueron, la labraron, la construyeron y lograron alinear esos intereses internacionales con lo que hoy en día es la posibilidad de subsistencia del pueblo de Venezuela. ¿Cuántos muertos tienen que haber? ¿Cuántos muertos hacen falta para que la comunidad internacional reaccione? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. Ahora, usted que lleva semanas, si no meses, años obviamente, pero que ha estado en las últimas semanas muy activamente recorriendo el país, cuando propone esto, ¿cuál es el feedback que tiene? ¿Es la participación de fuerzas extranjeras la expectativa que tienen los venezolanos para salir de esta coyuntura? ¿Sabes algo? Me llena de profundo orgullo y me conmueve dentro de la tragedia que vivimos los venezolanos todos los días y que ustedes también la han transmitido al mundo. No hay palabras ni imágenes, pero la gente internacionalmente sabe el horror que significa cada día y cómo se agrava la situación en Venezuela, pero me emociona mucho el grado de conciencia, la madurez política que los venezolanos hemos adquirido en estos 20 años de lucha heroica, épica, porque tenemos muy consciente lo que tú dices. Aquí cada uno de nosotros tiene que dar lo suyo, no solamente, como bien decía, respaldando y descendiendo la ruta del 233 de viaje que adelanta el presidente Guaidó, pero también asumiendo en el día a día nuestros espacios de resistencia, de rebeldía, de desobediencia, de articulación, de esfuerzos de solidaridad y de apoyo, que son mecanismos también de revelarte el horror del régimen. Pero al mismo tiempo, la gente te lo dice clarísimo, calla el medio. A estas alturas nosotros necesitamos las fuerzas del bien actuando con nosotros. Así como están las fuerzas del mal, la maldad absoluta, los criminales más crueles del planeta detrás de Maduro y su régimen, nosotros necesitamos las fuerzas de las democracias occidentales ejerciendo su responsabilidad. Llámese la doctrina Rol II, la Carta Democrática, la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas, todo aquello que existe para fácil justificar y casi que obliga, de hecho obliga a una actuación efectiva sobre una corporación criminal. Nunca antes, Mariana, nunca antes en este hemisferio, y algunas personas llegan a decir, en el mundo ha existido una estructura criminal que se haya apropiado de una nación y que la esté destruyendo a la velocidad que está ocurriendo con Venezuela. Y esto hay que pararlo ya y es responsabilidad de los venezolanos, pero también de todos los ciudadanos de este hemisferio. Vamos a hacer una pausa. Le pido, María Corina, que nos espere unos minutos para cumplir con un compromiso de publicidad y continuar con esta conversación en este comienzo que apenas les empezamos a presentar de Código 58. ¡Gracias!